Hola amigos, ¿qué tal? Pájaro Mardones por acá, saludando a este nuevo proyecto maravilloso que es RitoqueTV. Felicitaciones muchachos por este nuevo método de difusión del trabajo de artistas locales, nacionales y también, por qué no, internacionales. En este lugar yo creo que se van a poder ver muchos, muchos conciertos, historias, anécdotas, algunos detalles de producción que van a estar muy entretenidos. Material, material hay de sobra para que nos riamos y compartamos estas cuarentenas y estos momentos que a veces nos distancian un poco, pero que con este tipo de programa nos vamos a ir conectando un poquito más. Para empezar voy a presentar un video que hicimos en Foca Studios con mi amigo Diego Soto, que es un realizador audiovisual también de la quinta región. Y todo nació de este trío de músicos que cada uno tenía, de ellos tenía distintos proyectos musicales. Se juntaron y salió esta explosión de rock and roll, banqueta, con algunos guiños en distintos estilos también. Funk y algunas pasaditas latinas por ahí. Y yo me sorprendió. Entonces decidí mostrarle este trabajo al Diego, que también es un melómano. Yo sabía que le iba a llamar la atención y enganchó inmediatamente y me dijo, hagámosle un video. Hola, soy Diego Soto, soy realizador audiovisual y postproductor actualmente en Viña. Este proyecto nace en una conversación con el Pájaro Mardone, que en ese momento estaba grabando el primer disco de esta banda Pure. Me dijo, oye, ¿por qué no grabamos un documento? Las sesiones de grabación. Dije, pero hagamos algo más choro. Filmemos, hagamos un registro un poquito más elaborado con lo que teníamos en ese momento. Bien poco, la verdad. Y hagamos, construyamos un producto que tenga buena calidad, pero que por sobre todo refleje en términos atmosféricos y de look, lo que proyecta la banda. Entonces surgió así una idea bastante improvisada, de construir este video dividido en dos partes, que son dos temas del primer disco de Pure, y hacerlo un poquito expresenista, claustrofóbico, desgastado, para que tenga coherencia con lo que proyecta la música también. Un poquito de lo técnico lo hicimos en una tarde, lo grabamos en el estudio Foca, con una cámara y con un par de luces nomás. Y reforzar este trabajo en la postproducción, más que nada, reforzar la estética, desgastarlo un poquito, agregar texturas en trajo de color. Y así construir este pequeño relato, que son dos temas divididos por un descanso, que es una conversación muy banal de ellos mismos, los músicos, preparando los equipos para grabar. Entonces tiene un cierto tinte documental, que nos pareció interesante. Y así fue surgiendo la idea de hacer este video corto, humilde, pero que identifica a la banda y que identifica a nosotros también como estudio. El poder siempre ha manipulado las ilusiones de los que nos ven, los cerebros televisados y las manos atrabas en el rinche. Y es que este mundo no cambiará, queremos hoy descodrigar. En Argentina, en Colombia, en Venezuela y en Paraguay, en Ecuador, Perú y Bolivia, en Brasil, en Chile y en Uruguay. Aquí yo ya no entiendo nada, vivimos el mundo al revés, los que trabajan están en la mierda y los hijos se apuntan en el poder. Y es que este mundo no cambiará, todos los vamos a matar. Y el ideal se trae con el buen dinero y es el mortalidad mental. Y es que este mundo no cambiará, todos los vamos a matar. Y el ideal se trae con el buen dinero y es el mortalidad mental. Ritoque TV se viene a sumar a lo que ya hace Ritoque FM, en la difusión de los nuevos y no tan nuevos y los connotados creadores de nuestra zona. Quiero recordar también que este álbum de 10 canciones lo hicimos en 2 días o 3 días, el álbum completo. Que tiene un muy buen nivel, que se viene a sumar también la experiencia de los músicos, lo que hizo que el disco saliera más fluidamente. Y la conexión que existe entre los músicos y los equipos técnicos que ellos tienen. Es muy importante que se dé esa comunicación. Que el músico confíe en el sonista, que el sonista también tenga confianza en la gente que está en el escenario. Pero por sobre todo, lo medular aquí es la cohesión y la conexión que tiene que existir entre los músicos. Hola amigos, soy Jesús Pereira. En esta oportunidad estoy aquí con mis amigos Andrés Huerta y Cristian Castillo. Juntos formamos la banda Pure. Llevamos ya dos años de formación y hace poquito más de uno grabamos nuestra primera producción llamada Rocas de Cali. En los estudios de Rodrigo Martones, Foca Studio. Y en esa oportunidad también, luego de haberlo grabado, Diego Soto nos ofreció hacer un videoclip. El cual hicimos dos temitas. Este mundo no va a cambiar. Y normas. Nada pues, los invito a verlo acá en Retoque TV. Y un saludo para todos, para todos. Por favor, cuidémonos para cuidar a quienes queremos y así prontamente poder volver a meter bulla y demoler concreto y hormigón armado con nuestros instrumentos. Un saludo a todos. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos. De igual manera, los anormados que a la vez me normalizan. Toda esa necesidad de ir en contra de la norma, crea otra necesidad, crear una nueva norma. De igual manera, los anormados que a la vez me normalizan. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Gracias por ver el video.